Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos de por fin de nuevo en Orubio Dragon Ball Legends Y amigos, hoy venimos a hablar acerca de los equipamientos de Goku Black Rosé Que lo tendría que haber subido ya este vídeo, sí, soy consciente de ello, lo que pasa es que no he podido chavales, no he podido, no he tenido tiempo Así que hoy vamos a analizar algunos equipamientos que le podéis meter a ese Black para que pueda llegar a rendir un poquitín mejor He seleccionado muchos equipamientos que son despertar la mayoría, así que por favor, si os enseño despertares Intentad hacer el despertar, he seleccionado también algún que otro que no es despertar, pero bueno, Black se basa mucho en darles equipamientos de despertar Así que vamos a ver qué tenemos por aquí, como veis, si bajamos hacia abajo en DBZ Space encontraremos una gran cantidad de equipamientos Que si os soy sincero, Bardock LF cuando ve esto se pone las manos en la cabeza diciendo ¿Por qué a mí me ha tocado ser el desgraciado de Dragon Ball Legends? Que no tengo ningún equipamiento casi disponible Bueno, vamos con el primero, que este equipamiento llegará próximamente a Dragon Ball Legends Que será con el Legends Ranking, ahora no está disponible, pero lo tendremos próximamente Y este equipamiento será un equipamiento muy interesante para Black porque es un equipamiento que le da muchísimo daño de físico a Black Y también defensa física, ¿no? Como veis es hasta un 45% de daño físico y otro 30% de defensa física Muy recomendable si tenéis a Black este equipamiento que estará disponible próximamente Ahora mismo no está, próximamente, hoy día 18 de marzo aún no está disponible ¿Vale? Esto ya cuando estéis disponible pues ya avisaremos qué hay que hacer con ello Luego también tenemos por aquí un platinito que es para futuro, ¿vale? Es para todo aquel personaje que sea futuro Donde podemos ir a elección si darle defensa de energía o defensa física Os recomiendo que defensa de energía porque como el Black ataca y hace mucho año con cartas físicas Y tiene encima Blast Armor, ese Blast Armor lo podemos chetar un poquitín más con esta defensa de energía Que podría venir muy bien al Black, así que muy recomendable el darle la defensa de energía a Black Y luego pues ya, obviamente, lo otro que es más complicadete Pero bueno, tenemos hasta un porcentaje de daño físico muy bueno Si llegamos a meter a un personaje que sea futuro y Vegetta Clan como aliado ¿Vale? Y el otro es Powerful Opponent y futuro Como Black es Powerful Opponent y future, esa pasiva queda ya totalmente hecha, ¿no? Porque Black ya la cumple Pero para que eso llegue a funcionar, lo de futuro y Vegetta Clan Pues ahí tenéis que meter cualquier personaje que sea futuro o Vegetta Clan Cualquier Trunks o Vegetta de futuro Os ayudará para que este evento vaya mejor, ¿no? Luego, por ejemplo, el Gohan del futuro lo podéis seguir añadiendo en vuestro equipo Por si tenéis muchas dudas El Gohan del futuro lo podéis añadir en vuestro equipo Podéis meter luego al Black Ultra y luego podéis poner, si queréis, a Trunks y Vegetta Dual ¿Vale? Y con esto pues ya tendríais hecho el Vegetta Clan Luego, este de aquí Este equipamiento yo diría que es el que más os voy a recomendar en el día de hoy para Black Sin lugar a dudas porque da todo lo que necesitamos para Black, ¿no? Le da daño de Special Move y de Ultimate Skill Que es de técnica especial y técnica definitiva Le da un 10% de ambos Es importante sacarse este equipamiento Este equipamiento está en el evento de equipamientos Donde tenéis que jugar, pues ahí está, ¿vale? En los platinos Y luego, si conseguimos poner personajes de Godki En total, 3 personajes de Godki Le haremos hasta un porcentaje muy alto De daño, bueno, de daño De daño puro y de Perdón, de daño puro De defensa pura de los personajes que hay de Godki ¿Vale? De energía divina Así que aquí Black tendría que ir 100% Como por ejemplo con Gogeta Blue y con el Zamasu Zombio Por ejemplo con el Black Zenkai y con Trunks y Vegetta Dual O con el Ultra Instinto y con Wish, ¿vale? Por ejemplo, por deciros algo Tiene que ir 100% con personajes de energía divina Tienen que ser 3, ¿vale? Black más 2 más Así que este es el equipamiento que yo más voy a recomendar de todos ¿Vale? Es el que más voy a recomendar de todos Sin lugar a dudas Es el que más os recomiendo de todos Más otro Despertar Caos Esenciales Pero es el que más, ¿vale? Luego a raíz de ahí vosotros ir mirando lo que podéis ir añadiendo poco a poco Este equipamiento he visto alguno que otro que lo ha utilizado Por el tema de la recuperación de Ki El buen daño que tiene de físico Y luego pues más la defensa de energía Está bastante bien, la verdad Está bien el equipamiento Pero bueno, si lo tenéis farmeado, farmearoslo Pero si lo tenéis que empezar a farmear Yo no recomendaría perder el tiempo con este equipamiento Porque es algo antiguo, la verdad Este también está muy bien por el tema del daño físico y tal Pero lo demás, pues bueno 15% de defensa por Battle Member de energía O la defensa física Nada, sin más Equipamientos, mira Si os doy sincero Estas pesteñas las voy a cerrar porque son equipamientos pochillos Si los tenéis farmeados, pues los usáis Si no queréis farmear nuevos Pero son algo pochillos Porque son muy viejos estos equipamientos Luego aquí voy a... Si tenéis este también Pues obviamente el que dé daño físico Sería el interesante Y luego pues el tema del crítico base Ya sabéis que yo no soy muy partidario de eso Aunque por ejemplo para Hit Si que lo noté Que Hit pegaba mucho más con ello Pero bueno, Black no es un personaje Que se centra mucho con el tema de los críticos Así que no lo recomendaría Este sí que está bastante bien Porque este da ambas defensas Que está muy bien Y luego daño puro de físico Para personajes future, ¿no? Así que... Recomendable Este sería recomendable No de los más importantes Pero si lo podéis farmear Este le puede venir muy bien al Black Luego... Este... Este despertar es bastante bueno la verdad Porque le damos ambos ataques Le damos también recuperación de Ki Y le damos también daño físico Defensa física Si hubiera sido daño a energía Hubiera sido perfecto Pero bueno Con defensa física también está bastante bien Así que muy recomendable este equipamiento La verdad Porque por los ambos daños que damos La recuperación de Ki Está bastante bien el equipamiento este La verdad Este equipamiento Pues lo mismo que el anterior Solamente que aquí damos ambas defensas Y damos mucho daño físico Pero le quitamos un 4% De daño de energía A Black Yo lo de quitar Eh... Bueno, pues Daño por un equipamiento No va conmigo La verdad Este Lo mismo, ¿vale? Aquí bajamos un poquitín El tema de la defensa De energía Así que ahora quedamos Mucho año de energía Buena defensa física Y mucho año físico Pero Yo lo voy a bajar Tío Es que eso no va conmigo La verdad Si soy sincero No va conmigo, ¿vale? Y luego Este También Está muy bien este equipamiento Pero bueno El crítico base Pues lo mismo es siempre Pero Bueno Bastante daño físico Buen daño de técnica especial Y defensa contra Saiyan Y Gotki O Gotki ¿Vale? Con las dos cosas Así que esto está bastante bien Porque ya que Hay muchos Gogetas Blues Y muchos Saiyans Pues bueno Esto te puede ayudar a defender Un poquitín mejor Con el tema de Black ¿No? Este equipamiento Si que veo que lo utiliza Mucha gente Yo Os lo voy a recomendar Porque lo está utilizando Mucha gente Yo lo he intentado farmear Le he dado 30 tries Y no me ha salido Así que F Pero bueno Este despertar Está bastante bien Porque da mucho daño físico Le da vida base Le da técnicas Definitivas Y luego le da Un porcentaje extra de daño Contra Saiyans mixtos Aquí ya depende de vosotros Amigos Si lo queréis poner O lo queréis poner Ya os digo De Gohan Bestia Se ven Pero ya no se ven tantos Como antes Por el pánico que hay ahora mismo De que este Black Puede reventar a un Gohan Bestia Que ya os digo Que ayer probé a Gohan Bestia Y tranquilamente Va igual en PvP Pero bueno Si tenéis miedo A los Saiyans mixtos A Gohan del futuro La pán y estas cosas Pues bueno Aquí conseguís un daño extra Para Saiyans mixtos He visto que la gente Lo utiliza mucho este equipento Así que os lo voy a recomendar Este está muy bien Porque Black tiene Muchos niveles de recuperación De cartas Recupera aquí bastante rápido Ya de por sí Y si encima le damos Pues todo Este equipento Que se centra mucho En darle mucha recuperación De aquí a Black Pues podemos hacer que Black Se vuelva muy loco Con el tema de las recuperaciones De aquí Así que Yo lo recomiendo Porque lo he probado Y la verdad es que Black Se le nota más poderoso Con la recuperación de aquí Y luego pues bueno Un añadido de daño físico Y de técnica especial Así que Todo suma ¿No? Este Si lo tenéis Obviamente Farmearos La parte de Strike Attack Cuando hay un Vegetta Clan Como Battle Member ¿Vale? De daño físico No os farmeáis Lo de energía Yo me farmeé este Pero de energía Para el Vegetta Blue Evo Vosotros si vais a utilizarlo Para Black Obviamente El de daño físico ¿Vale? Luego Este equipamiento aquí Junto Al que os he comentado Antes Es el equipamiento Más importante Que tiene Black Esos dos equipamientos Para mí son los más importantes Que hay Mucho daño físico Hasta un 40% Le podemos llegar a dar Como daño físico Y luego más 10% de daño de técnica especial Técnica definitiva Y 10% de recuperación de vida Y si es que van a recuperar Mucha vida en batalla Así que Este equipamiento Más el platino de antes Son los dos equipamientos Que os voy a decir Que prácticamente son obligatorios Para utilizar con Black De verdad Son obligatorios A ver Si no podéis llevar aquí A tres personajes De energía divina Pues bueno Lo metéis en Future E intentáis ver Que podéis hacer aquí Pero yo este equipamiento Está muy bien Por el tema del daño De técnica especial Y definitiva Y al igual que este Que está muy bien Por el tema de los dos daños Así que Sería un 20% más Si conseguimos darle las dos cosas Los dos equipamientos Al Black La verdad Luego aquí tenéis un platino También muy recomendable Para Black Si lo notáis Pochillo de defensa Yo la build que llevo Con Black Es este equipamiento Más este Más este Es la build que yo llevo De Black Y este equipamiento La verdad es que Le ayuda mucho A poder defender mejor a Black Le da más vida Básica Y más recuperación de vida Así que También muy recomendable Este equipamiento Yo es la build que llevo De Black Y me está gustando bastante Así que Os recomendaría yo esto Personalmente Luego este equipamiento Si que he visto Que la gente lo utiliza mucho Por el tema del Del daño puro Físico Y también un poquito Más de daño de energía Y también la defensa de energía Así que es un equipamiento Que es fácil de farmear Y recomendar He visto muchos propiedades Que lo están utilizando Este equipamiento Así que Si lo queréis probar Lo podéis probar Y no es este He visto mucha gente Que está utilizando este Pero es que este No me gusta nada Que vaya por contadores Tiene daño extra Contra Saiyans Pero no me gusta Que vaya por contadores Si yo soy sincero Que tenga un tiempo límite No, no me gusta Es verdad que el equipamiento Está muy bien Da mucho daño de físico Y tal Pero no me gusta ¿Vale? No me gusta Pero si lo tenéis farmeado Y lo queréis probar Lo podéis probar ¿Vale? Luego este de aquí Si lo tenéis farmeado Pues bueno Os recomendaría que fuese físico Daño más físico por aquí Y aquí O recuperación de vida O técnica definitiva ¿Vale? Es lo que os voy a recomendar Con este equipamiento Si lo tenéis Luego este de aquí Da vida base Y aquí pues obviamente Habría que darle Daño físico Y defensa física Y lo mismo abajo ¿No? Lo único malo es que Lo único malo es que Bueno pues Baja Baja porcentajes Y lo que baje porcentajes Esto de que baje porcentajes A mí no me gusta La verdad Luego este de aquí He visto gente que también Ha utilizado Pero el tema de que Es bueno también Defensivamente Es más asequible Que quizás el platino este Que hemos comentado antes Pero bueno Si lo tenéis farmeado Y lo queréis meter Para que defienda un poquito Y mejor Pues lo podéis poner Y este de aquí Es el despertar Que hemos comentado antes Este es el despertar Que hemos comentado antes Y este es el no despertar Si no queréis farmearos El despertar Podéis usar este equipamiento Pero quiero que tengáis en cuenta Que este equipamiento No tiene nada que ver Con el despertar El despertar es mejor Que este equipamiento Es bastante mejor El despertar con este equipamiento Solo daros cuenta De los porcentajes Que estáis perdiendo Por no hacerle el despertar Así que es totalmente recomendable Hacerle el despertar Así que estos son los equipamientos Que yo sinceramente Os recomendaría Yo la build que llevo La build que yo llevo Porque siempre me lo preguntáis Y me decís Alex con esos equipamientos Que utilizas Yo utilizo estos tres Hoy por hoy Utilizo estos tres de aquí Y me va bastante bien black Es verdad que mi black Está full estrellas Y también es difícil Que un black full estrellas Vaya mal Pero estos son los equipamientos Que yo estoy utilizando Y la verdad es que Me está gustando bastante Y lo noto muy completo En black Así que eso ya depende De vosotros De lo que queráis hacer Podéis ir probando equipamientos Ya sabéis que esto al final Es simplemente yo hacer Un pequeño repaso De que equipamientos Pueden ir para black Y yo los que os voy recomendando Hay algunos que no he seleccionado Otras pestañas que he cerrado De hecho esto yo no lo usaría Esto a mi no me gusta Y tal Y al final ya Depende de vosotros Hacer la build De black Ya va a gustos A lo que más queráis darle Hay gente que a lo mejor Prefiere Centrarlo En vez de darle Muchos equipamientos De daño Darle equipamientos defensivos Para que black defienda mejor Eso ya depende De cada uno Yo le doy estos Y a mi me va bien Y me gusta como va Así que pues nada chale Espero que os haya gustado el video Que pegáis un pedazo de like Como siempre Y nos veremos Próximamente por aquí En el video de la global legends Por estar bien amigos Y chao chao